¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos y otra mañana que viene difícil en cuanto al tránsito en la ciudad. La primera información nos lleva al barrio porteño de Floresta, puntualmente sobre Avenida Avellaneda y Concordia. Un fuerte impacto entre dos vehículos, serios daños materiales, así quedó uno de los autos involucrados en este fuertísimo choque en un cruce muy pero muy transitado del barrio de Floresta como es Avenida Avellaneda y Concordia. Continúa trabajando la policía de la ciudad, reducción de carriles, está complicada la situación. Avanzamos y vamos a ver cómo está el panorama en los ingresos a la ciudad a esta hora de la mañana de Moras, principalmente en autopista Perito Moreno. Vean ustedes, rojo furioso desde la zona de Villaluro hasta el empalme con la 25 de mayo. Atención porque tenemos una mañana con niebla, paciencia, cuidado, precaución y luces bajas encendidas como siempre. La zona más afectada, la autopista Richeri, Ezeiza Cañuelas, también autopista Buenos Aires La Plata. A propósito de la Richeri, te recuerdo que desde octubre será obligatorio contar con el telepase para todos los usuarios de autopista Richeri. Ya hay importantes demoras en el acceso este, Avenida General Paz y la Panamericana desde el talar de Pacheco sentido hacia el centro porteño. También se complica el último tramo del Camino del Buen Aire totalmente colapsado. El Waze marca tan solo 3 kilómetros por hora la marcha absolutamente frenada en dirección hacia la Panamericana. Y vamos a ver además cómo está el tránsito, por ejemplo, en Avenida San Martín. Así está Avenida San Martín en el cruce con Avenida Juan B. Justo. Ahora sí, momento de repasar la info de los trenes. Lo que tenés que saber, línea Belgrano Sur y San Martín con demoras. El resto de los trenes están con normalidad. Lo mismo sucede para viajar el subte a través de las seis líneas. Y el premetro, si tenés que volar, te cuento que por la niebla hay algunas demoras en el Aeroporto Internacional de Ezeiza. Ahora Aeroparque está operativo y ojo porque a las 10 de la mañana comenzarán nuevamente asambleas informativas de 10 a 13 en los aeropuertos de Córdoba y Mendoza. Por supuesto que habrá demoras y cancelaciones en los vuelos, Dami. Muchas gracias, Laurita.